Querido febrito, sé que no comprendes mucho de lo que está sucediendo, simplemente quiero que siempre recuerdes que yo te quería mucho que por el corto tiempo que te conocí, fuiste el mejor huevito que conozco actualmente, me recuerdas mucho a Tilín, mi hija que ya falleció, me recuerdas mucho a ella, pero no te preocupes porque pronto ella y yo estaremos juntos. Quiero mucho, pero será mejor que yo me vaya, he pasado mucho y creo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.